Solo está Elías Calach aquí, Teddy no pudo venir. Tenemos una oficina juntos que se llama Vertebral, somos una oficina de arquitectura, pero sobre todo somos una oficina que se dedica a retos de espacio, retos de cómo podemos a través de las formas de la materia generar nuevas posibilidades. Dicho esto, me gustaría arrancar con una anécdota. Yo no voy a dar más palabras, no escribí nada, más bien les voy a contar cómo es que nosotros estamos aquí parados y mostrándoles esta escultura. Todo empezó en la pandemia, como muchas otras cosas nuevas que han sucedido y lo que pasa aquí es que hay una convocatoria, una convocatoria interesante donde se plantea el hacer una escultura que conmemore estos momentos difíciles por los que la comunidad estaba pasando. Para mí fue interesante pensar esto como un momento en el que la comunidad, a pesar de estar lejos, estábamos todos juntos más que nunca. Estábamos haciendo a través de otras maneras y encontramos diferentes formas para hablar con la gente que queríamos y para seguir nuestras vidas como pues alguna vez las hacíamos. Esta escultura entonces, este reto para mí tiene dos aristas. ¿Cómo puedes hacer una escultura que no hable del ego del artista porque finalmente el espíritu de una comunidad es todo menos el espíritu o el ego de un solo personaje? ¿Cómo se puede hacer una pieza que no sea nuestra y que sea de todos nosotros? Y luego, ¿cómo podemos a través de esto hacer una pieza que nos recuerde y que cuando nadie de nosotros estemos aquí, a lo mejor la humanidad se acabe y esta pieza siga una pieza de bronce, algo que perdure por la eternidad? O sea, ¿cómo podemos dejar nuestro registro para siempre? Diciendo esto, nuestra conclusión fue la de un aro. Un aro que se inclina 23.5 grados como referencia a la inclinación de la Tierra. Nada más porque finalmente esta no es una escultura, esta no es una pieza que hicimos nosotros para que ustedes la vean en el jardín, sino nuestro registro de este momento, de nosotros y de nuestros seres queridos que ya no están aquí. Algo interesante de las huellas, que es parte de lo que investigamos, es que sí hay algo genético en ellas, son únicas, pero hay algo en ellas de nuestros ancestros, de nuestros abuelitos. Por lo tanto, nuestras huellas somos nosotros y somos los que ya no están aquí, los que cimentaron nuestra comunidad. Pues creo que no hay mucho más que agregar, más que agradecer a todos los que hicieron esto posible porque realmente fue la comunidad, fue la gente que trabaja en la comunidad también la que hizo posible esta escultura. A mí me sorprendió, yo soy parte de la comunidad, no soy una parte sumamente activa y me sorprendió la unidad, el cariño con lo que se hacen las cosas. Me gustaría agregar que aquí se hacen las cosas bien y se hacen bonitas. Y quiero agradecer a todos, absolutamente todos los que me ayudaron a que esta escultura esté ahí colgada. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, honor a quien honor merece. Montesinay siempre agradece los actos de filantropía de sus socios, individuos y familias que responden al llamado de forma incondicional y que entienden mejor que nadie la razón de ser de nuestra comunidad. que en sus actos expresa la enorme satisfacción de dar, simplemente como una expresión de amor a sus hermanos y a la vida misma. A todos los donadores que abrieron su corazón celebrando este 110 aniversario de Montesinay, muchas, muchas gracias. Me voy a permitir nombrar a cada uno de ellos y les voy a pedir dos favores. Uno es que dejemos los aplausos al final y la segunda es que si nos pueden ayudar cada que escuchen su nombre, nada más en su lugar levantarse para identificarnos. Y bueno, iniciamos con Jacobo y Tere Cheja, David y Reina Cheja, Alberto Cheja Char, Isaac y Sara Entebí, familia Cheja, Isaac y Ali Sasa y familia, Elías Cabavíe, Daniel y familia, Abraham Cabavíe, Daniel y familia, David y Vicky, Daniel y familia, Elías Cabaví, Daniel y familia, Salvador y Lorena, Daniel y familia, Moisés Elman y familia, Max Elman y familia, Eli Elman Arasi, André Elman y familia, David Elman y familia, Elías y Mari Sakali y familia, Rafael y Alicia Kopp, Leon y Sophie Smeke, Jacobo, Rafael y Raquel Smekeko, Luis y Patricia Musali y familia, Eduardo y Arlet Musali y familia, José y Raquel Romano y familia, Mauricio Romano Atri y familia, Daniel Romano Atri y familia, Tina Jafib de Romano, Salomón Romano Jafib y familia, Félix Romano Jafib y familia, Benjamín Romano Jafib, Benjamín Romano Jafib y familia, Moisés Romano Jafib y familia, David Romano Jafib y familia, Alberto Romano Jafib y familia, Jacobo y Amelia Salame y familia, Jaquelín Tussie de Romano, Félix Romano Tussie y familia, Alejandro Romano Tussie y familia, Luis y Olga Romano y familia, Benjamín Jafib y familia, Moisés y Magui Saga y familia, Marco Saga Cheren y familia, Josef Saga Cheren y familia, Salomón Saga Cheren y familia, Mayer y Pola Saga y familia, Rafael Saga Calachi y familia, Salomón Saga Calachi y familia, Isaquí Elvira y familia, Elías Calachi Canono y Tedinanez Zarpati, Salomón Ilelambe y familia, Salomón Imichel Galante y familia, Salomón Ilelambe y familia, Margot Calachi y familia, Salomón Ilelambe 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 y familia, Alberto y Estrella Quichiqui Familia. Carlos, Senado, Memún y Familia, Salomón y Linda, Senado y Familia, Isaac, Edith Calderón y Familia, Moisés, Edith Calderón y Familia, Elías, Edith Calderón y Familia, Jacobo, Edith Calderón y Familia, Can y Familia, Mayer Saga Bucay y Familia, David y Elisa Gami y Familia, Simón y Esther Coen y Familia, Isaac y Olga Coen y Familia, Víctor y Lilian Coen y Familia, David y Vicky Coen y Familia, Ojalá que siempre tengamos muchos, muchos nombres, gracias por su paciencia, tenemos todavía unos poquitos más. Sara Cheja de Mizrahi Familia, Raquel Cheja de Vistre y Familia, Grace Cheja y Familia, Estrella Cheja de Quichiqui Familia, Esperanza Cheja de Sarge y Familia, Fortuna Cheja de Romano y Familia, Rafael Ibella Calachi Familia, Gabriel y Sofía Quibriti Familia, José Ibachi Mizrahi Familia, José Yester Saba y Familia, Miguel y Débora Zacali Familia, Camilo y Sharon Smeke y Familia, Isaac y Fridas Meke y Familia, Teófilo y Alice Turquie y Familia, y bueno tenemos algunos anónimos que también agradecemos aunque no mencionemos su nombre. Tenemos un reconocimiento especial a David Penjos por su apoyo en la dirección arquitectónica del Espacio de la Escultura. A todos ustedes deseamos que sus obras de bien se usen y sean retribuidas con larga vida, salud y bendiciones. Muchas gracias. Ahora, pedimos al Ravino Brantobal, Ravino principal de nuestra comunidad, pronuncio un micheveraj en honor de todos ustedes, protagonistas de los dos pilares que sostienen a nuestra comunidad, la alcedacá y el trabajo Le Shem Shammai. Buenas noches a todos. Díganme ustedes si no están muy emocionados y orgullosos de pertenecer a la comunidad.